Hola a todos, bienvenidos un jueves más aquí a vegan3chic, para todos aquellos que no me conocéis os dejo por aquí abajo en mis redes sociales, la que más utilizo es Instagram. Bueno pues como veis por el título hoy vamos a aprender cómo identificar la ropa que es vegana y también os voy a comentar por qué es necesario que la ropa sea, desde mi punto de vista, vegana y ética, desde este minuto de aquí abajo es cuando vamos a explicar cómo identificarla y ahora lo que voy a proceder primero es a por qué. Creo que es ideal que empecemos a comprar ropa que es vegana y ética. Antes que nada deciros que desde mi punto de vista, es primordial que antes de proceder realmente a identificar que sea la ropa vegana o que sea ética, es importante que reduzcamos el consumo, cuanto menos consumo pues igualmente medioambientalmente o en las otras variables va a ser muchísimo más beneficioso. Así que mi consejo número uno es que intentéis poco a poco reducir el consumismo. Intentaré hacer un vídeo más adelante de cómo lo he hecho yo. Yo era una persona súper consumista y la típica persona que iba a rebajas como loca y ahora no aguanto eso. Así que bueno, os diré un poco cómo procedí. Básicamente es pensar cada vez que vais a comprar si realmente os hace falta o no. Y eso creo que es un cambio enorme, más que incluso comprar ropa que sea vegana o que no sea vegana. Pero por supuesto es normal que a veces nos hagan falta pues calzado, ropa... Así que el motivo por lo que os aconsejo que sea vegana y que sea ética es porque aunque no lo sepáis puede parecer un poco en un inicio superficial, todos los productos que proceden de animal han tenido una explotación, incluso la lana. Sé que muchas personas pensaréis únicamente en esa imagen de pues el típico pastor que tiene varias ovejas, coge una abeja, la esquila y ya está, no ha ocurrido nada. Pero no es lo que pasa a día de hoy, como hay tanto consumismo y hay tanta demanda, todo tiene que ir muchísimo más rápido. La fast fashion lleva a que bueno, mayoritariamente las cadenas de producción están en Asia y bueno, se pide una cantidad que es surrealista, aparte del impacto ambiental que conlleva ello. ¿Qué pasa? Que eso lo que hace es que, bueno, la lana por ejemplo es básicamente pasar unidad tras unidad tras unidad tras unidad esquilando, lo que hace que muchas de esas ovejas pues reciban cortes, muchas incluso pues pueden morir, las tienen que coser de acuerdo para que no se les hagan las partes interiores, o sea es una barbarie, es impresionante lo que hay ahí detrás y es algo que pues no pensamos que puede estar ocurriendo hasta que te informas. Por otro lado, el cuero, que os recuerdo que la palabra cuero es piel también, es piel pero de vacuno, vale, que muchas veces cuando decimos cuero parece que no sea piel, porque no decimos directamente piel, pero es exactamente lo mismo. También ocurre que muchas personas piensan que básicamente estos son los restos de la industria cárnica, es decir, matamos al animal, nos comemos la carne y luego utilizamos esa piel. No es así, por culpa de esta gran demanda que os comento que es a día de hoy uno de los sectores más contaminantes del mundo, el sector de la ropa, hace falta matar a más animales para que podamos suplir esa demanda, por lo tanto con el sector cárnico no es suficiente, aparte de que hay distintos tipos de cuero que no es la misma especie que a lo mejor estamos utilizando para el sector cárnico. Eso conlleva a que haya animales que a propósito en Asia sean sacrificados para el cuero, por no hablar ya del sector de la piel, que como muchos conoceréis incluso hay marcas muy famosas que ya no están trabajando con ella, hay una industria ahí que bueno es horrible, ya sabéis que no me gusta utilizar imágenes violentas en mis vídeos, pero os ya dejo en la cajita de descripción también más información para que lo podáis, para que lo podáis ver. Estas son las razones por las que os animo de todo corazón, que si tenéis que comprar ropa que veáis que sea vegana, porque de esta forma pues no estaréis colaborando con esta horrible industria que hay detrás. Por otro lado también os quería comentar no sólo ya la explotación que hay cerca de los animales, sino la explotación que hay también entre las personas. La fast fashion ha llevado a que se tenga que ir a países que están en días de desarrollo para llevar a cabo la producción, eso hace unos salarios muy bajos, unas condiciones horribles y bueno que sepamos desde hace muchos años que las condiciones en las que muchas marcas están haciendo la ropa son horribles, es gente que ni siquiera tiene para comer, gente que no está en buenas condiciones, gente que incluso ha llegado a morir porque no se les ha ofrecido ni siquiera un espacio de trabajo adecuado. Y os dejo también varios documentales para que podáis informaros del tema, porque es algo que afecta muchísimo el pensar que tú estás comprando únicamente un pantalón o una camiseta y lo estás comprando por como os puedo decir 4 o 5 euros porque se supone que es el buen precio, porque si hablamos de una camiseta en la que estamos pidiendo 20 o 25 euros la gente la considera cara. Me gusta decir que el caro es algo subjetivo porque básicamente con esa camiseta que estás comprando ha tenido alguien que comer, ha habido una instalación que pagar, un alquiler y ha tenido que enviarse desde la otra punta del mundo. Si estamos comprando una camiseta por 2 euros hay algo ahí que se pierde, o sea simplemente con un poco de sentido común. Entonces, como digo, mi primer consejo ha sido reducir esa compra y así cuando vayáis a comprar que sea menos cantidad pero de mejor calidad y que compréis ropa que sepáis que está hecha con buenas condiciones, que es vegana además y en la que pues estáis ayudando a que esa empresa cada vez tenga una mayor demanda y vaya creciendo, favoreciendo unos valores tan bonitos, ¿de acuerdo? Así que bueno, ahora que ya os he dicho desde mi punto de vista porque considero que es tan importante comprar ropa vegana y ética, vamos a aprender cómo identificarla y también deciros desde aquí que aunque parezca que es un inmenso y que es muy difícil poder hacer estas cosas o que es ropa muy cara, si vamos reduciendo el consumismo de verdad va a haber dinero para que lo podamos comprar y entre todos podemos cambiar las condiciones actuales. Así que os animo todo corazón a poquito a poquito dar pasitos. Bueno pues os voy a enseñar cómo identificar esa ropa que sea vegana y que además sea ética, tanto en calzado como en ropa común. Lo primero que hay que hacer es fijarse en las etiquetas, igual que sabéis este vídeo que hicimos de las etiquetas sobre el tema de alimentación, hay que hacer lo mismo con el tema de la ropa. Es importante que sepáis qué es lo que estáis comprando y la información es porque en vez de dejarnos llevar por ese consumismo de mira que camiseta, mira que falda, me la compro todo, qué bien y luego la tenemos en el armario y apenas la usamos, vamos a fijarnos también que cuando compramos algo qué es lo que hay detrás. Simplemente mirando la etiqueta o si es vía online os pondrá la composición podemos ver de que está compuesta esa ropa. Tenemos que fijarnos que no tenga ninguno de estos componentes que son todos ellos los que vienen de un animal y por lo tanto cumpliendo estas condiciones ya sería ropa vegana, aunque no ponga la etiqueta porque muchas veces no pone la etiqueta de que es vegano, no pasa nada, ya cumpliría la condición de que es vegana y estaréis ayudando aunque sea un poquitín poquitín a fomentar este tipo de mercado. Otra cosa a tener en cuenta es cuando os fijéis en las etiquetas es dónde está hecho. Os dirá el país dónde está hecho, entonces bueno aquí sí que es verdad que es un poco más complejo el saber si realmente cumplen las condiciones o no porque yo no estoy diciendo que todo lo que venga de Asia tiene unas condiciones malas, es cierto que no, pero yo intento comprar en producción que sea cercana o en España o en Portugal o países así porque aparte también tiene un impacto medioambiental menor, pero por supuesto sé que muchas veces no se puede hacer así. Os dejo también una app que bueno la conozco desde hace poquito, sí que es cierto que suena un poco rara pero no me fío muchísimo muchísimo, yo de verdad intento comprar todo cercano que sea de por aquí, de España, Portugal, alguna cosa si tengo que comprar la de Asia me aseguro mucho pero bueno intento que no porque compro muy poquito, pero bueno os dejo la app por si también os puede servir de ayuda, pero en serio yo pienso que mejor algo cercano porque el impacto medioambiental incluso es menor, pero os lo digo para que no entréis en un bucle de obsesión de que penséis que ahora no podéis comprar nada, no es así, simplemente ir cambiando los hábitos poquito a poquito. Lo único malo de para saber de dónde está hecho es que muchas veces en las tiendas online sí que es cierto que no lo pone, entonces yo lo que suelo hacer es enviar un mensaje a la empresa y como son empresas que normal son pequeñitas pues sí que te lo dice o si son empresas éticas además les gusta y lo suelen decir, está hecho en Portugal, está hecho en España, entonces suelen encontrar esa información porque es interesante para ellos, porque hay gente que como yo se fija en esas cosas. Entonces de esta forma simplemente ya sabréis que ropa es vegana y desde mi punto también de vista pues también que sea ética. Por otro lado, otra cosa que también yo por ejemplo salgo en lo que estoy ahora trabajando, que tampoco no os voy a mentir, no estoy muy metida aún sobre ello, es sobre que los productos, es decir, que la composición pues sea lo más medioambientalmente buena, que no sea pues con tantos químicos, intentando que sea pues algodón, en ese sentido sí que no os voy a mentir, es un poquito más complejo porque la mayoría de empresas no todas utilizan pues diríamos una composición que no tenga algún químico, sobre todo por el tema del color. Pero bueno, eso es una cosita que poquito a poquito también podéis ir adentrándonos, yo estoy aprendiendo sobre ello, pero creo que sobre todo con reducir el consumismo, con comprar ropa que sea vegana y además que sea de la ética podemos hacer un cambio enorme. Y ya por último también os voy a decir cómo identificar el calzado porque no se identifica de la misma forma, entonces en el calzado encontraréis siempre una etiqueta en el interior así. Os digo, aquí os comentan, ¿vale? Estas son las tres capas de acuerdo que hay en un calzado, la parte exterior, la parte diríamos que es de la plantilla, aquí tendréis las tres y os especifica cuando no es piel. Os tenéis que fijar, ¿de acuerdo? Que cumpla estas características para que no tenga piel en ninguna de las tres capas que tiene el calzado. Y ya está, con eso ya estaría todo. Sé que puede sonar demasiado al principio, yo tuve una tienda, como sabéis también, y fue un cambio para mí muy grande el tener que reducir la compra que yo hacía, ¿vale? de productos porque compraban muchísimo, pero creo que poco a poco se puede lograr y no pasa nada, no hay que sentirse mal, si al principio no se hace, diríamos, perfecto, no pasa nada si tenéis que ir un día a Primark y comprar para. Mientras que sepáis que poco a poco podéis hacer ese cambio, a lo mejor lo ideal es pues eso, como os digo, que reduzcáis lo que compráis, que acudáis menos a Primark y cada día bajéis, 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 hasta que llegue un punto en el que digáis, ostras, me falta una cosa, pues la voy a comprar de esta marca o de esta otra marca. Y ya, así que nada, espero que os haya sido útil este vídeo. También os aconsejo el de las ideas este de aquí de Navidad porque puse abajo muchísimas marcas que tenéis, que son veganas y éticas, pues si queréis echarle un vistazo. Igualmente si tenéis cualquier duda sabéis que estoy encantada de contestarla, así que nos vemos muy pronto. ¡Mua! 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 ¡Mua!